Hello, hello my friend. Si quieres saber que es lo nuevo que trae Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 5269. Esta versión salió el 3 de septiembre del 2009. Ok, y vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae Virtual DJ. Como primero, ya se agrega de forma nativa el soporte para la DJ707M de Roland. También se agrega una transición a los videos de forma vertical. También encontramos que podemos configurar el reloj del sistema o el reloj que se nos muestra acá. Si lo queremos de 12 horas o 24. Y como lo hacemos, nos vamos aquí a configuración y le decimos clock de reloj, ¿cierto? Clock display. Y lo podemos colocar ya sea en 24 horas o en 12 horas, como ustedes lo prefieran. Entonces el de 24 horas ya no van a ser las 3 de la tarde, sino las 15 horas, ¿cierto? Y en el de 12 horas pues sí va a ser las 3 pm. Entonces ya ustedes lo configuran a su gusto. Ok, otra de las cosas que trae Virtual DJ es algunas correcciones a problemas menores. Se mejora la globalización Quantimes. También algunos fix de la Pioner RZX, qué pena. Y también trae una nueva opción en el Wireforce Center, que ya la voy a explicar. Pero antes de continuar con esto, también quiero que veamos en qué ha cambiado la interfaz. Primero que todo, si ustedes se ven aquí el logo, aparece ya un poco cambiado. Ya simplemente es en tono de grises. Un poco más sobrio al anterior que era en rojo. Y ya combina más con el skin nativo de Virtual DJ. Otra de las cositas que están cambiando son las carpetas. Si se fijan aquí en el árbol de los archivos, ya las carpetas aparecen como si fueran de neón. Entonces, estas carpetas eran amarillas, ahora son blancas o grises. Y ha cambiado un poquito el aspecto. Entonces nos vamos aquí, ejemplo, vamos a cargar una canción. Vamos a explicar los del Wait. Digamos esta canción, ¿cierto? La aguja se encuentra aquí en el centro. Pero muchas veces este espacio, o que nosotros necesitamos ver esta onda aquí, lo que ha pasado, pues no nos interesa para nada. Nos interesa más que todo es qué es lo que viene aquí de la canción para poder ver la onda, ¿cierto? Entonces, hay una función que nos permite correr esta aguja un poco más hacia la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí, opciones, configuración. Y le colocamos Wait Front Center. Entonces, predeterminado viene al centro. Pero si lo queremos, lo podemos colocar Let. Let. Y Si ustedes se fijan, aquí ya se corrió. Vamos a cargar la otra. El otro plato, qué pena. Y ya se corre aquí. Listo. Entonces, vamos a tener esta zona de visibilidad, de previsión, un poco más amplia. Si les gusta el centro, lo pueden dejar en el centro. Si no, pues ya tenemos esta nueva alternativa, la cual nos permite un rango de visión más grande para las ondas Wave. Ok. Y esto es, en la mayoría, los cambios que ha presentado para esta nueva versión, nuevos soportes para controladoras, corrección y arreglo de algunos pequeños problemas, algunos bugs, y cambio en la interfaz. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo, pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.